hola chicas cómo están bueno hoy les traigo un vídeo donde les mostraré unos tips en el momento de maquillarnos cómo abrir el ojo como cuando nos estamos maquillando cómo agrandar el ojo cuando estamos maquillando cómo hacer pequeño el ojito bueno ahorita les enseño ok espero les guste y mucho vamos a agarrar nuestro lápiz blanco y lo pondremos por debajo del ojo este dará un efecto de un ojo grande como pueden observar para hacer nuestro pequeño agarraremos nuestro lápiz negro igual lo pondremos por debajo del ojo adentro y este dará un efecto de ojo pequeño y como pueden ver creo que da un efecto también de ojo alargado si hacemos de ojo alargadito así tenemos un ojo pequeño y tenemos un ojo ojo eso como queda chicas agarramos nuestro lápiz negro también y si lo ponemos por debajo de las pestañas este da un aspecto un look de ojo grande también como pueden ver da un aspecto también lo podemos poner hasta lagrimal e igual da un aspecto de un ojo grande como ustedes quieran lo pueden dejar hasta la mitad o hasta lagrimal esto es todo chicas lo que se usa con el lápiz negro y con el lápiz blanco se pueden hacer estos estos efectos en los ojos muchas gracias solo necesitamos un lápiz negro y un lápiz blanco gracias por todo besos abrazos cuídense dios la bendiga bye bye